Hola, muy buenos días, buenos días, así estamos a esta hora aquí, en frente de los cargaderos, aquí en el tránsito San Miguel, estamos viendo una novia que ha dejado limpio todo el panorama de aquí va limpiando todo, no deja ni una persona en línea, así estamos, a esta hora nosotros, mis amigos, como siempre, buscando y llevando lo mejor aquí estamos, verdad, con estas bonitas y hermosas novillas, miren, miren esta preciosura de novia que estamos en este momento aquí mostrándoles a ustedes, así está, así está de chula, miren, esta chuta que estamos en este momento aquí estamos también con esta otra, 900 dólares dicen que están pidiendo por esto que estamos en este momento y esos 150 por esta chuta que estamos aquí, miren, de oreja y de todo, aquí vamos a estar acomodando vamos a ponerlos bien para mostrarles y llevarles a ustedes, miren, así está también este brahman americano nos han dicho, esta es la información que hemos tenido de este bonito y hermoso semental que estamos en este momento este número 11 que está allí, así estamos, aquí estamos también con estas bonitas y hermosas novillas ahí estamos también, así nosotros, mis amigos, todos esos amigos suscriptores, les doy las gracias a cada uno de ellos gracias por apoyarme, gracias por estar aquí, acabamos de estar platicando con nuestro amigo con el zapata, ya estuvimos en el cierre de un video ahí con él ahí les pedimos, mi gente, pues, los pido por favor de que se suscriban al canal, que los ayuden a crecer, que no es como siempre nosotros estamos aquí llevándoles y mostrándoles lo mejor a cada uno de ustedes, por favor, así estamos a esta hora buscando, todo lo que ustedes anden buscando aquí, en lo que es las instalaciones del Tiangue aquí, miren, aquí está el licenciado, licenciado Mr. Pajarito aquí estamos con él a esta hora de la mañana Mr. Pajarito, buenos días buenos días como está preciosa yo digo que estamos bien, queriendo vender este toro bendito sea, mi Dios un chulo de que tenemos aquí, pues chulo de oreja chulo de oreja y mancito también, que es el es el mancito el número 56 un toro de 13.50, pero es culada de toro 13.50 es el precio que está pidiendo ahí estamos, miren, el ganado que trajo hoy día nuestro amigo, el pájaro miren, ahí trajo ahí lo pueden ver, miren, mancito este bonito y hermoso toro choto que estamos en este momento miren, bien orejado, buena oreja buena jiva, bien mancito ¿qué edad tiene pajarito? este toro tiene un año un año año y medio año y medio año y medio tiene este bonito y hermoso toro ya va a estar trabajando al 100 ya va a estar trabajando al 100 ¿verdad? para que ustedes lo miren así están este bonito y precioso toro que en este momento estamos mostrándoles a ustedes miren buena oreja buena oreja brava, brasil todo chulo miren el pájaro y el lobo el pájaro y el lobo todo el mundo todo el mundo miren que onda el pelón que rollo miren, ha ido el pelón ya para la casa ya vendió ya va a dejar ahí está como siempre llevando y mostrándoles miren aquí nuestro amigo pajarito miren la chulada de oreja que carga este bonito y hermoso semental que estamos en este momento mostrándoles y entonces Rui estamos ¿qué tal pájaro? ahí anda el pajarito miren como siempre tiene chulada tiene chulada ahora sí se mandó ¿cuánto vale el pájaro? tres y medio ¿cuánto? trece cincuenta dice que está pidiendo y como siempre el pájaro mil pájaro mil o mil mil como siempre el pájaro con los precios ¿verdad? y aquí miralo para Canadá para que se vaya para Canadá para ver si se pone que lo mire Ovidio Brand ovidio Brand bueno un saludo para allá para Canadá toda esa gente bonita y aquí de Santelante de Santelena de Batre de Batre mi gente esa gente de Batre de Ciudad Batre el mero caballo dice de Ovidio Brand un saludo hasta Canadá allá para que se reporte dice que ya viene la Semana Santa y quiere ir a la playa dice Mr. Ruiz quiere ir a quiere ir a la playa dice para llevar unas heladitas y todo así mi gente nosotros estamos aquí a esta hora de la mañana como siempre con todo el deseo del mundo de poderle llevar y mostrar a ustedes ¿verdad? todo todo lo que ustedes anden buscando aquí lo van a encontrar miren así está de chula son bonitas y hermosas novillas de esa blanca que está ahí estaba adquiriendo 900 dólares estamos también con esta única tarda que está viendo en este momento ahí estamos también en este momento en todo este un brano que está viendo en este momento así está así está de chulo así está de elegante este bonito y el nuestro toro es un brano americano es la información que tenemos 18 18 meses de edad ya va a empezar a trabajar así estamos también miren esta bonita miren que cuadro tan chulo tiene esa novia aquí estamos también con esta otra chota que estamos en este momento mostrándoles a ustedes llevándole como siempre verdad llevándoles a ustedes como siempre lo que ustedes anden buscando aquí está también este aquí está también este choto que estamos en este momento aquí mostrándoles a ustedes miren que más así es como hoy día nosotros pues estamos a esta hora bien tempranito aquí mostrándoles verdad y llevándoles a ustedes todo lo que ustedes quieren en sus corrales lo que andan buscando aquí lo vamos a tener lo que es su canal favorito es alrededor de la envenida aquí estamos y estamos con todos estos bonitos y hermosas novillas chocas negras y doritos chocos tantos aquí estamos a esta hora buscando los precios de todo lo que ha llegado hoy día miren así así estamos con esta bonita y hermosa novia sarda que también está aquí así y es como nosotros mi gente vamos a estar monitoreando todo el canal que ha llegado hoy día aquí a lo que son las instalaciones del tiangue aquí en el tránsito san miguel gracias a cada uno de ustedes les damos las gracias miren ahí estamos miremos a sus pies para arriba mi gente así está esto que onda ya estuvo si miren así está buena estructura bien grande así como podemos ver así como podemos estar mirando y calificando miren ahí van esas otras noviotas que ustedes andan buscando también para sus potreros para sus corrales ahí van ya así estamos nosotros una colvazón bien grande bien tremenda así es como estamos a esta hora de la mañana miren con todo este ganado así gente bonita le hacemos la invitación para que se suscriban al canal su canal favorito el salvador mejorando vida miren esos cuernos que tiene esto es bonito y gigantesco todo ahora estamos a esta hora de la mañana aquí llevando aquí así está de chulo este número 72 estamos en este momento enfocando miren te va a descalabrar te va a descalabrar con la cacerola así estamos miren el vendedor como está bastante lleno el vendedor él va caminando y llega aquí topa allí topa allí donde está nuestro amigo así nosotros vamos a estar mi gente dándole siempre la bienvenida a los suscriptores que se van a suscribir al canal aquí están todas están bonitas novia y listas para el toro cualquier pregunta que tengan sobre sobre esta novia lo pueden hacer al número de teléfono al 6308 2557 6308 2557 es el número que pueden llamar para darles cualquier información acerca de cualquiera de estas novillas todos todos los que tuvimos en cámara en este momento si no preguntamos por los precios lo pueden hacer así y nosotros vamos a estar contestándoles sus preguntas gracias a todos que Dios me los bendiga